Hola, good morning. Buenos días, mis amores. Vamos a pasar a asistencia, ¿sí? Ya saben que ustedes deben responder con un present, un presente, ¿ok? Ya, mis, ya yo les voy a ayudar, mis, a pasar asistencia. ¿Puedo, mis? ¿Puedo, puedo, puedo? Ok, Sofía, me vas a ayudar con la asistencia, ¿sí? A ver, vamos a prestar muchísima atención. Tiago. Tiago, estás ahí. ¿Presente a mí? Hello, Tiago, hello. Ahí está el amiguito Tiaguito. A ver, seguimos. Daphne. Daphne. Más un poco. Daphne. Daphne. Uy, Daphne. Uy, no está Daphne. ¿Qué pasó con mi amiguita Daphne? A ver, vamos a seguir. Luciano. 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 ¿Me escucha? Yes, sí puede escucharte, Lucianito. Presente a mí. Buenos días, compañero. Hello, Luciano. Good morning. Ahora sí, ya te podemos escuchar y te podemos ver, Lucianito. A ver, continuamos. Kaori. Kaori. Hello, Kaori. Hello, Kaori. Good morning. Buenos días. A ver, vamos a continuar pasando asistencia. Ariana. Present Miss Marí... Present Miss Erika. Hello, Ariana. Hello. A ver, ahí está Ariana también. A ver, seguimos. Valentina. 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 Present Miss. Hello, Valentina. Good morning. Paula. Paula. Ay, Miss, no hay Paula. No hay Paula todavía, Miss. Ok, ya va a ingresar. A ver, Gustavo. Gustavo. Ay, mi, no está Gustavo. Ok, no está Gustavito. A ver, vamos a continuar. No te preocupes. Ya. A ver, vamos a seguir. Gemma. Present. Hello, Gemma. Buenos días, Gemma. Good morning. A ver, vamos a continuar. Leandro y Gabriel. No, no están, no están. Ok, a ver, seguimos. Joshua. Uy, Miss, tampoco está Joshua. ¿Qué está pasando, Miss? Aquí. No hay nadie. No, ¿cómo que no hay nadie? Tus amiguitos que están ahí. Ay, Ami. Lo siento. A ver, voy a continuar. Entonces, Sandra. Ay, Miss, tampoco está Sandra. Yael. Present Miss. Ay, ahí sí está Yael. Hello, Yael. Good morning. A ver, Rodrigo. Present Miss. Hello, Rodrigo. Good morning. Ahí está Rodrigo, Miss. A ver, Miss. Daphne. Para eso, Miss Erika. Hello, Daphne. Ahí está mi amiguita, Daphne. Muy bien. Ya está, mis amores. A ver, mis amores, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a aprender acerca de nuestro face. Nuestro face es nuestro rostro, nuestra carita. Pero primero vamos a ver un pequeño video, ¿ok? Sí, yo quiero ver un video, Miss. Mis amies, hay que decirle a tus amiguitos que si trabajamos bien, vamos a hacer un jueguito en clase. Yes. Entonces, si todos trabajamos muy bien, vamos a hacer un jueguito, ¿sí? Pero primero vamos a hacer el trabajo del día de hoy. Así que les voy a compartir la pantalla para poder ver el video. A ver. Vamos a ver un pequeño video, mis amores. A ver, vamos a que se agrande un poquito para poder empezar. Ahora sí, vamos a prestar mucha atención, mis amores, al video, ¿ok? No, 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 no. EAR EAR MOUTH MOUTH FACE EAR 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 Muy bien, mis amores. A ver, ¿qué hemos podido observar en el video? A ver, chicos. A ver, ¿qué hemos podido observar? A ver, levantando la manito. A ver, a ver, Valentina y luego Ariana y luego Yael, ¿ok? A ver. Yo vi a un niño. Ok. Que ahí estaba enseñando su carita. Muy bien. En todas sus partes. Muy bien. Y es, muy bien, Valentina. A ver, Ariana. Mi niño estaba enseñando las partes de la cara. Muy bien. Estaba enseñando las partes de la cara. A ver, Yael. Estaba, estaba comiendo una manzana. Ah, mire. Estaba comiendo una manzana, ¿verdad? A ver, Kaori, Kaori y luego Luciano. A ver, Kaori. A ver, Uy, a ver. Mientras va pensando mi amiguita Kaori. A ver, Mientras va pensando Kaori. A ver, Luciano. Yo vi que estaba enseñando su ojo, las partes de su cuerpo. Estaba enseñando su carita. Muy bien. Estaba enseñando sus ojitos, su carita, ¿verdad? A ver, Kaori. Después de Kaori, Daphne, ¿sí? El niño estaba enseñando su parte de la cara. Estaba enseñando la parte de la cara. A ver, tú, Daphne. Después de Daphne, Rodrigo. El niño estaba enseñando su parte de la cara y sus orejas. Muy bien. A ver, Rodrigo. ¿Tú qué puedes decirme, Rodrigo? ¿Qué? ¿Qué has visto en el vídeo, Rodrigo? ¿Qué has visto? No, Rodrigo. Rodrigo. ¡Rodrigo! A ver, mientras Rodrigo va pensando. A ver, mientras Rodrigo va pensando. A ver, Gemma. ¿Qué has visto en el vídeo? A ver, ¿qué viste, Gemma? En el vídeo, ¿qué pudimos ver, Gemma? Un niño. Un niño. Un niño, ¿verdad? He enseñado su parte de su cara. Muy bien. A ver, Tiaguito. A ver, Tiago. Tiago. ¿Qué pudiste ver, Tiaguito? ¿Qué pudiste ver en el vídeo, Tiago? ¿Qué viste, Saber? A un niño. A un niño. A un niño. A un niño. Muy bien. Bien, amiguitos, deben estar atentos. Porque hoy día vamos a atender acerca de la parte de nuestro rostro. Muy bien, Sofía. Así que, bueno, vamos a compartir la pantalla para ver nuestro vocabulary de la clase de hoy. Ahí dice, that is a beautiful face. Es un rostro hermoso, es una cara hermosa, ¿verdad? Todos tenemos nuestro beautiful face, nuestra cara hermosa, ¿verdad, chicos? A ver, pregunto, preguntita, preguntita. ¿Todos tienen aquí su beautiful face, su cara hermosa? Yes. Yes, ¿verdad? Ahí vamos todos acariciando nuestro face. A ver, todos nos acariciamos nuestro face. A ver, quiero a ver todos que acaricien muy bien. Ahí también acaricia mi face, Miss. Mira, mi face beautiful, hermosa. Muy bien. Todos ahí veo que están acariciando sus face, sus caritas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a aprender entonces nuestro vocabulary para la clase del día de hoy. A ver. This is our vocabulary. Este es nuestro vocabulario, chicos. Ya sabemos que face es el rostro, ¿verdad? Face, rostro. Eyebrows son las cejas. Eyebrows, miren cómo muevo mis cejas. Eyebrows. Eyebrows, cejas. Eyebrows, cejas. Eyes. Eyes. Eyes son mis ojos. Eyes, mis ojos. Ears, son mis orejitas. Bueno, no me pueden ver porque estoy con los audífonos, ¿no? Pero ears son mis orejitas. Nose. La nariz. Nose, ¿no? Con lo que podemos oler cuando mamita nos cocina algo delicioso, ¿verdad? Y mouth, la boca, ¿no? Para poder hablar, conversar, comer también. This is our face part. Las partes de nuestro rostro, nuestra carita, ¿no? Recuerden que face significa rostro y también significa cara. Cualquiera de los dos significados, ¿ok? Mis, ahora yo les quiero enseñar, mis. Ok. A ver, chicos, vamos a prestar atención a Sofía. A ver, Sofía nos va a enseñar. A ver, ya. A ver, Sofía. A ver, la cámara es tuya, Sofía. Ok, mis ya. Yo les voy a enseñar a mis amiguitos. A ver, présteme mucha atención, porque voy a preguntar después, amiguitos. A ver, a ver. Yo lo voy a hacer más bonito que la mis Erika. A ver. This is my face. Esta es mi carita. Face. Mi carita. Mírenme, mírenme. Face. Eyebrows son mis cejas. Bueno, mi cerquillo me tapa, pero yo tengo mis cejitas. Y debajo de mis eyebrows tengo mis eyes, mis ojos grandes. Miren mis ojotes. Eyes, mis ojos. También tengo mis ears, mis orejas. Miren, miren mi orejita. Ears, orejas. Ears. Tengo mi nose, mi nariz. Miren mi narizita. Y tengo mi mouth, mi boca, para poder cantar y hablar también. Mi mouth. Ok. A ver, voy a repetir, chicos. Tengo mi face. Face en mi rostro. Face. Tengo mis eyebrows. Tengo mis eyebrows, que son mis cejas. Y debajo de mis cejas tengo mis eyes, mis ojos. Eyes. Tengo mi nose. Nose. Mi nariz. Nose. Y tengo mi mouth. Mi boca. Mouth. Este es mi face. Mi beautiful face. Jejeje. Jejeje. Muy. Muy bien, Sophie. Sophie nos está enseñando acerca de nuestro face, nuestro rostro, ¿verdad? A ver. Vamos a mostrar aquí, miren. Tengo aquí a un niñito. Y vamos a escribir las partes de sus face. Tengo aquí las siguientes palabras. Dime, mi amor. Puedo ir a servicio. Ok. A ver, no, vayas a demorar ya, princesa. A ver. Tenemos aquí nuestra face, nuestro rostro. Y vamos a completar, Rodrigo. No rayes, hijo. No rayen. Aquí sale el nombre de los niños que rayan la pantalla. Así que no rayen. Vamos a completar el rostro de nuestro amiguito con las partes de nuestro face. Tengo aquí eyebrow, ear, hair. Hair es el cabellito. Eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Yes, miss. Hair, capello. Miren mi capello hermoso. Muy bien. Tengo mouth, eye y nose. Ok. Vamos a empezar, a ver. A ver, chicos. Vamos a empezar con la cejita. A ver. Alzando la manito, ¿quién me dice ceja in English? A ver, alzando la manito. A ver, ¿quién se acuerda ceja in English? A ver, Luciano. A ver, Lucianito. Eyebrow. Eyebrow. Very good. Muy bien, Luciano. Ahí vamos a escribirlo con otro colorcito para que se vea más bonito. Eyebrow, ¿no? La ceja, ¿verdad? Eyebrow, ¿no? Eyebrow. Eyebrow. La ceja, ¿verdad? Muy bien. Eyebrow. Tengo aquí eyebrow, la ceja. A ver, alzando la manito, ¿quién me dice ojo in English? A ver, alzando la manito. A ver. Daphne. A ver, Daphne. ¿Cómo decimos ojo in English, Daphne? Ay. A ver, Daphne. Uy, ¿te acuerdas, Daphne? Uy, no se acuerda. A ver, Ariana también levantó la manito. A ver, Ariana. ¿Cómo decimos ojo in English? Ay. Ay, ¿verdad? Ay. Muy bien. Ojo. Miren aquí. Se escribe EYE, pero se pronuncia I, ¿ok? No me vayan a decir, mis, ojo en inglés es EYE. No, es I, ¿ok? A ver, vamos a continuar. Muy bien. A ver. ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede decirme? Oreja in English. A ver, asando la manito, a ver. Oreja in English. A ver, Yael. A ver, Yael. A ver, Yaelito. Ear. Ear, ¿verdad? Ear. Ear, ¿verdad? Muy bien, Yael. Muy bien, Yaelito. A ver, vamos a continuar. Who can tell me? Who can tell me? Siempre que escuchen esa pregunta, who can tell me, quiere decir, ¿quién puede decirme? ¿Ok? Who can tell me? Nariz in English. No. A ver, uy, 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 a ver, dije, a ver, Tiago levantó la mano, a ver, Tiaguito. No, Smith. Nos, ¿verdad? Nos, ¿verdad? Nos, tienen que esperar primero que mencione los nombres para poder responder. ¿Ya, mis amores? Muy bien, very good, Tiago. A ver, ¿quién puede decirme boca in English? Who can tell me? Boca in English. Igual, alzando la manito. Boca in English. A ver, Ariana, a ver, Ariana. Mouth. Mouth, ¿verdad? Muy bien. Mouth. Excelente. Muy bien. Entonces, como, ah, nos falta uno, ¿verdad? Cabello in English. A ver, miren, hemos escrito, a ver, vamos a tachar todas las palabritas que ya hemos escrito. A ver, hemos escrito eyebrow, hemos escrito ear, mouth, eye, nose. ¿Qué palabra nos faltaría? A ver, ¿qué palabra nos faltaría? Help me. Hair, ¿verdad? Hair. ¿Y qué es hair? Cabello. Cabello. Cabello, el cabello, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí escribimos hair, cabello. Excelente. Muy bien. Están muy atentos. Creo que tienen ganitas de jugar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, this is our face. Este es nuestro rostro, ¿verdad? Eyebrow, son las cejitas, tal como podemos saber aquí, ¿no? Podemos moverla, ¿verdad? Ahí está. Eyebrow, la ceja. Eye, los ojos. Eye. Ear, la oreja, ear. Me estoy llenando del cabello. Hair, cabello. Nose, la nariz. Nose, la naricita. Y mouth, la boca, ¿verdad? These are our face parts. Las partes de nuestro cuerpo. Perdón, nuestro rostro. Oh, my God. Ay, misérica. Esto se pasa a mí. ¿Cómo le va a decir? Parte del cuerpo. También en la cara. La parte de la cara. Minx. Ah, sorry. Ay, chicos. Vamos a ver entonces aquí las hojitas. A ver. Dice aquí, de título, That is a beautiful face. Ese es un rostro hermoso, una hermosa cara, ¿verdad? A ver, dice aquí. Listen and perform the commands. Escucha y ejecuta las órdenes. Vamos a ver. Aquí les voy a leer lo que dicen y ustedes tienen que hacer. Quiero verlos a toditos trabajar, ¿ok? A ver, voy a ver. Quiero verlos. Voy a ponerles en pantalita más grande para verlos a todos. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dicen. Misérica, yo no sé leer en inglés. No se preocupen. Solitos aquí vamos a deducir las frases, ¿ok? A ver. Dice aquí. Everybody. Todos. Everybody. Stand up. Stand up. A ver, vamos a ver. Sophie me va a ayudar. ¿Qué es stand up? Nos paramos, mi. Nos paramos. Muy bien. A ver, todos. Everybody stand up. Muy bien, Kaori. A ver, ponernos de pie, ¿verdad? Vérbigo Luciano, vérbigo Arianna. Stand up. Nos ponemos de pie. Vérbigo Yael, Rodrigo, vérbigo Gemma, vérbigo Dafne. Muy bien. Dice ahí, everybody stand up. Se quedan así. Ahora dice, touch your ears. ¿Qué será touch your ears? A ver, ¿qué será touch your ears? Mindy, es tocarse las orejas, Mindy, tocarse las orejitas. Ah, muy bien. Todos. Touch your ears. Touch your ears. Ahí quiero ver a todos. Touch your ears. Muy bien. Tocarse las orejitas. A ver, muy bien, Sandrita. Very good. Very good. Very good. Very good. Muy bien. Estoy viendo que están trabajando. Ahora dice, oh my God. Close your eyes. Cerramos los ojos. Close your eyes. Cerramos los ojos. Close your eyes. Cerramos los ojos. Muy bien, Kaori. Very good. Ariana. Very good. Gemma. Very good. Yael. Rodrigo. Cerramos los ojitos. Very good. Close your eyes. No me rayen la pizarra, chicos. Voy a bajar puntos. A ver. Ahora dice, a ver, vamos a ver qué más dice. Ah, ahora dice, touch your ears. Ah, no, pero open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Abrimos los ojos. Abrimos ahora los ojitos. Very good. Open. Abrimos los ojos. Muy bien. Ahora nuevamente, touch your ears. Touch your ears. ¿Qué dijimos que era touch your ears? Muy bien, Ariana. Tocarse las orejas, ¿verdad? Touch your ears. Very good. Luciano, ¿verdad? Very good, Sandrita. Very good, Daphne. Very good, Gemma. Very good, Yael. Very good, Luciano. Muy bien, Rodrigo. Very good. Muy bien. Ahora dice, open your mouth. Open, abrir la boca. Todos, open your mouth. Boca. Boca. Yes. Todos, open your mouth. Very good, very, muy bien. Muy bien, very good. Open your mouth. Ah, excelente. Ahora dice, close your mouth. Cerrar la boca. Toca. Yes. Muy bien. Todos, close your mouth. Ahora dice, touch your nose. ¿Qué será touch your nose? Toca la boca, Miss. Toca la boca. Chicas, es nose. Toca la... Nariz. Nariz. Toca la nariz. La nariz. Todos, touch your nose. Touch your nose, baby good. Ahí las veo trabajando a mis amores. Muy bien. Touch your nose. Very good, Rodrigo. Muy bien. Gemma. Very good, Luciano. Yael. Afne. Very good, Kaori. Ariana. Tiaguito. Muy bien. Ahora dice, touch your hair. ¿Qué será touch your hair? Tocarse el pelo. Sí. Tocarse el pelo. Very good. Very good, Gemma. Tocarse el cabello, ¿no? Todos, a ver. Touch your hair. Tocarse el cabello. Tocarse el cabellito, ¿verdad? Ahí está como lo está haciendo Sophie. Muy bien. Very good, Gemma. Very good, Luciano. Very good, Sandra. Muy bien. Ahí les estoy viendo a todos. Touch your hair. Very good. Muy bien. Muy bien. Ya está. A ver, vamos a continuar entonces. Let's continue. Continuamos. A ver. A ver, vamos a señalar aquí. A ver, chicos. Vamos a señalar. A ver, tenemos aquí a nuestro amiguito. Tenemos a nuestro amiguito. Vamos a señalar las partes de su face, ¿ok? A ver. Tenemos aquí. Ear. Ear. ¿Qué será ear? Cabello. Ear. Ear. ¿Qué es ear? Es tu piano. Es oreja. Oreja. A ver, Vigo. Sandrita, no me rayes, mi amor. Es la oreja. Yes. Ear, la oreja, ¿verdad? Es la oreja. Sí, la oreja. A ver, Arian, la oreja, ¿verdad? ¿Qué será mouth? Mouth. A ver, Rodrigo, ¿qué es mouth? Mouth. Es nariz. Nariz. No, mouth. Nariz. Mouth. Mouth. La boca. A ver, Vigo, Arian, la boquita, ¿verdad? No se confundan a mouth en la boca. Mouth. Wow. Uy, no se confundan, mis amores, ¿sí? A ver, ¿qué es? A ver, voy a otro colorcito. A ver, vamos a orange. A ver, ahí está. A ver, ¿qué será eyes? Soy Luciano y soy ojos. Los ojos. Muy bien, Luciano. Los ojos. Ay, muy bien, Lucianito. A ver, vamos a coger otro color, otro colorcito. A ver, ¿qué será nose? La nariz. La nariz. La nariz. La nariz, baby. Uh, la nariz. Ahí está, señalamos. Y usen colores diferentes para que se vea más bonito el trabajo. ¿Y qué será hair? Mis el cabello. El cabello. ¡Oreja, mis orejas, orejas! ¡Oreja! Hair, el cabello. Muy bien, mis amores. A ver, unimos ahí para poder continuar, ¿ok? Unimos para continuar. Muy bien. Muy bien, mis amores. A ver, unimos para poder continuar, ¿ok? A ver, Gemita. Dime, Gemita. ¿Pasó algo, mi amor? No. Ah, ya. Como te voy levantando la manita, princesa, pensé que deseabas decir algo. Ah, ya. Finish. I finish, ¿verdad? Dijimos que cuando uno termina tiene que decir I finish, ¿verdad? I finish. I finish, baby. Good, Valentina. Muy bien. Muy bien. A ver, mis amores. I finish. I finish. I finish. Very good. Muy bien. Vamos terminando de unir, ¿verdad? Unimos las partes de nuestro face, de nuestro rostro. Muy bien. Ahí usen diferentes colores para que se vea más bonito. Comienzan. Yo espero a mis amiguitos. ¿Qué es? Tía, Valentina. Vamos a esperar un ratito nuestros amiguitos que ya están terminando también de unir, ¿verdad? Ear, ¿no? La línea red, de color rojito, es con la orejita. Ear, oreja. Mouth, la línea de color green, es la boca. Mouth. Hair, el cabello, la línea de color pink. Hair, cabello. Eyes, la línea de color orange, es en los ojos. Eyes, ojos. Y nose, la línea de color blue, es la nariz, ¿verdad? Nose. I finish me, soy Ariana. Baby, good, Ariana. Ariana ya terminó también de unir las partes de nuestro face. Baby, good, muy bien. Hola, Diana. No. Ahí te están saludando, Arianita. Ahí te están saludando. Hola, Valentina. Muy bien, muy bien. Hola. A ver, vamos a hacer una pausa aquí, chicos. A ver. Who wants... A ver, escuchen. Who wants to play? ¿Quién quiere jugar? A ver. A ver, alzando la manito. Alzando la manito. Muy bien. Ahí veo alguna niña que quieren jugar. Muy bien. A ver. Entonces, mis amores, para poder jugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir del link y vamos a ingresar nuevamente al mismo link para poder jugar. ¿Ok? Right now. Ahora mismo. Salimos e ingresamos nuevamente. ¿Ok? Mis, ¿cómo salgo? Ah, ya. Yo voy a final. Yo voy a cerrar la sesión y vuelves a ingresar a tu mismo link. Yo creo que tengo que apretar ese botón rojo. Yes. Luciano. Dime, Lucianito. Muy bien, Lucianito. Muy bien. Salimos y ahí ingresamos otra vez. ¿Ok? Nos vemos. ¡Suscríbete! , cieng feliz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!